La única base de supertanqueros de Cuba se halla en el puerto de Matanzas. Es también el mayor punto de almacenamiento de varios tipos de combustibles, con una capacidad aproximada de 800.000 metros cúbicos. Los hidrocarburos se acumulan en 10 tanques, ubicados al norte de la terminal. El siniestro se desató el pasado viernes en uno de estos depósitos, que está alineado junto a otros tres a una distancia aproximada de 50 metros entre cada uno. Las llamas se han extendido a los otros dos tanques más cercanos, como muestran las imágenes. Estos depósitos fueron edificados hace 10 años con ayuda de Venezuela dentro de los acuerdos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Cada uno de ellos fueron ensamblados chapa a chapa para formar cinco anillos de 12 metros de altura y 74 metros de diámetro, coronados por domos geodésicos de aluminio que reflejan los rayos solares. La terminal de supertanqueros de Cuba dispone de cinco muelles que pueden recibir buques de hasta 180.000 toneladas y 20 metros de calado, única con estas características en el país. Y se levantó a fines de la década del 80 con el apoyo de la extinta Unión Soviética. Las operaciones marítimas en este centro portuario se ven afectadas por la persecución constante que el bloqueo mantiene sobre los barcos que traen combustible al país. La Cancillería cubana ha denunciado en reiteradas ocasiones el asedio de Estados Unidos contra las navieras. Solo en 2019 se incluyeron en listas negras 53 buques y 27 compañías. El último tanquero que se recibió en el puerto matancero llegó el pasado mes desde Rusia en medio de las sanciones contra ese país y las presiones del bloqueo a Cuba. Deysi Gómez, Sistema Informativo.